Esto lo sube Wanda hace minutos, nada más, con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales, pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Y intentarlo mil veces más, cuando hay amor, tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto y un corazoncito partido. La palabra de Wanda Nara, ahora intenté mil veces, chicos, entonces no fue solamente la vez de la China Suárez. No, 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 no. Leíamos ayer, a ver, se rompió hace dos años en todo este tiempo, intentó reconstruir una familia, no pudo, ahora volvió a tirar la toalla, ahora se cansó. Esto tiene que ver con, a ver, descubrió algo nuevo de Mauro, lo elegante, lo de la China, lo que quieras, no lo aguanta más. También, termina admitiendo, basta con el cuento de la China Suárez y la rompe hogares porque atrasamos tres siglos y medio. Acá no existe la China Suárez, cuando una pareja está rota, está rota de antes. Levanten la mano, ¿quién le cree a Wanda Nara, viejo? Yo le creo. ¿En este posteo? Sí. Ah, acá, en este posteo sí. ¿Le creo? En este posteo sí. Yo le creo. En este posteo, que ya está roto todo. No, no, paren, paren, paren. ¿Cuándo empieza Bake Off? En tres semanas. ¿Vos decís que es una movida de prensa? No. Qué casualidad. Ay, Cari. Oh, my God. Puede ser. Puede ser. Yo no levanté la mano, ¿eh? ¿Qué? ¿Te arrepentiste? Ahora me hiciste dudar, me hiciste repensar la situación. ¿Vos le creés a Wanda Nara? Yo voy a decir algo que fue mi pensamiento desde siempre. A ver, ¿qué ves tú? Porque esto no pasa, el amor muchas veces no pasa por cuestiones de documentos y de edades. Wanda es más grande que Icardi. Sí. Pero estaba cansada de ser la mamá. Ajá. Ahí se va con elegante, que es menudo. Nadie le pudo relacionarse con la mamá. ¡No lo estás diciendo vos! No lo dije yo, lo iba a decir. Pero si elegante es más chiquito que Icardi. Es más chiquito. Pero elegante es más. Por eso te estoy diciendo que no hay un tema de edad. Ella, teniendo consigo a una persona que teóricamente estaba más hecho, tenía un recorrido, manejaba otro bolsillo, un montón de cosas, ella estaba cansada de cuidarlo. Ahí va. Estaba cansada de cuidarlo. Y elegante no lo tenía que cuidar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que sea más chiquito en edad no quiere decir que uno tenga que cuidarlo. Lo elegante es un... Es como quien está en control de su vida, de su situación, de su carrera. ¿Perdón? No, elegante es de su acuera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo lo vemos? ¿Elegante cada dos por tres le manda una mamá? No, no. Es terrible. Tiene 10.000 kilómetros judiciales. Pero nadie le dice lo que tiene que hacer. Y eso a Wanda es probable que le atraiga. Claro, porque cuando estás casada con un tipo que le tenés que marcar una y otra vez lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y cuando le soltás un poquito la cuerda... Pero Wanda tiene una familia. Se va. Tiene hijos. No, no hablemos más de familia. Siempre me hablan de la familia. La familia... El elegante sería un problema en la vida de Wanda. Llega un momento donde las mujeres le quieran dar la mamadera a los nenes. ¿Viste? Hay un momento que se llama sábanas. Cuando empieza la hora de la sábana, hay que rendir. Cuando vos tenés que entrar a la cancha, tenés que hacer goles. No solo en la cancha de fútbol. Tenés que hacer goles. ¿Sabes dónde? Ventura. Pero vos decís que Mauro Icardi no goleaba más. No, lo que digo es que a lo mejor Wanda... ¿Qué? Tenía otra expectativa con relación a su pareja. Bien. A su intimidad. Ella esperaba otra cosa. Tal vez Mauro... Perdón. Tal vez Mauro. Mira, de verdad. Yo también la he perdido. Esperante también hizo una publicación. Hace unos minutos. No, ¿en serio? Sí, mira. ¡Ay, qué cargadera! Fíjate en la cuenta de Elegante. A ver. Fíjate, mira. Hace 53 minutos Elegante publica... Hace un reposteo de la cuenta que es Realidad Farandulera. Sí. Y dice... Escriben, me parece que le está gustando ya a Wanda hacer movidas con Elegante. Y Elegante, ¿qué le pone? ¿Te hago la movida, Wanda? Ay, ay, ay. Pero tal vez quiere con... ¡Chico! ¡Te hago la movida, Wanda! Le pregunto. Claro. A ver, ¿qué entendés vos? Claro y con eso. Ventura, ¿vos qué entendés? Oye, mira. Vos debes entender mejor que yo porque hacías programas de sexo. Entonces, creo que debes andar buscando. En algunos de los programas está la explicación. Y la China también metió un posteo. A ver, ¿la China también posteó? ¿Y qué dice? ¿Pero qué quieren armar un trío? Podemos buscar si esta camiseta pertenece al señor Icardi o no, la de la selección argentina. ¡Qué sincronicidad! Esto es ayer viendo el partido de Argentina. ¡Ay, qué imaginación que tenés! Pero no es nueva. ¡Rojo, no! Esta camiseta de la China no es nueva. Chicos, qué casualidad todo. No sé si no es un mensaje. ¡Qué desunicación! ¡Qué casualidad todo! Todo. Vos fíjate cómo. La China igual publicó y borró ayer. Sí, pero la China publica. Wanda publica. Elegante se prende en el juego y publica. Todos están publicando. Yo soy amiga de Wanda. Hasta ahora el único que no publicó fue Mando. Yo soy amiga de Wanda y le digo salí de ahí. Ah, pero no sos amiga de Wanda, ¿no? Si fuese amigo elegante le digo lo mismo. Y le digo salí de ahí si aparece elegante en su vida. Chicos, para que no baratemos a Icardi. Tal vez si Icardi mete goles, tal vez a Wanda ya no le importa más el partido. ¿O en otro arco? Es otra historia. Ya por ahí no capta su atención, ¿no? Icardi para mí es el típico, es como el infiel recién perdonado, ¿viste? Amoroso todo el tiempo. Cuando ella decide irse, él sale en busca de ella y ya vamos a esperar. Vamos a esperar sus posts, su vivo, sus cartas. Totalmente. Porque no lo está. Otra vez pendientes de Wanda Nara. Perdón, lo que quiero decir es una cosa. Si hay alguien en este programa que teóricamente no debería estar hablando bien de alguien con quien se ha distanciado, sería yo. Y en este caso... Pero si te hablas, si te dio la primicia a vos de que estabas separada, bastante se hablan. Wanda sí. No, pero... Delegante. Delegante. Ah, delegante. Delegante está hablando. Ah, no entendí. ¿Qué me digas de concentrar? Puede ser, puede ser, puede ser un poquito. La verdad es que es mi estado natural, pero había... No, pero digo, pero por eso, si hay... Que yo esté diciendo que elegante le quita el sueño, me da la impresión que no estoy tan lejos de la verdad. Porque hay partidos que se juegan en otros lugares, en otros espacios, con otras emociones. En la cama. Entonces, si vos no alimentás ese fueguito con ramitas chiquititas que encienda la brasa, a lo mejor se queda en un foco. Si la ramita es muy chiquita, tampoco se prende. Ay, chicos, por favor, vamos a leer nuevamente lo que escribe Wanda Nara en su posteo. Dice, con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros. Lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto y un corazoncito golpeado. Una corrección. Cari, una corrección en el final. Me parece que Wanda es políticamente correcta y hábil declarante. Me parece que en el final le falta decir, también hoy soy importante yo. ¿Por qué esa cosa de todo lo hago por mis hijos y es por eso seguirías viviendo un matrimonio infeliz solamente por sostener una estructura? Lo dijo en un posteo ayer. Perdón, pregunto, ¿no? Con tanta gente alrededor, ¿lo habrá escrito ella? Mientras lo pensamos, vamos con información de último momento. Cora de Bardieri, vamos. Llegan nuevas informaciones. Vamos, Corita. Y prepárense porque se vienen nuevos capítulos. Quizás aparecen nuevos posteos. Cartas, ¿por qué no? Dedicadas a Wanda Nara. Sí. Porque me llega la información que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado. Que no acepta la separación que plantea Wanda. No la puede aceptar. Que los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes. Hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él. ¿Te acuerdas que esto ya alguna vez pasó? Sí. Pero ya no vivieron. Ya no vivieron. Ya no vivieron. Ya no me llamaron. Ya no vivieron. Se olvidan cuando se fueron a África. Al safari. Al safari donde estaban las jirafas que entraban por la ventana. Que le movían el desayuno. Rescatemos aquella carta hermosa que le escribió Mauro para reconquistar. No, no la rescatemos porque es un embole esa carta. Pero la realidad... La realidad es que Mauro está enseguecido. No entiende la palabra de Wanda cuando le dice hasta acá llegamos. Este amor se terminó. Lo dimos todo. Lo intentamos mil veces. Mauro no lo quiere entender. No quiere escuchar a Wanda. Y lo que está haciendo es querer reconquistarla. Dicen que Wanda en varias oportunidades deja el teléfono alejado. Porque ya le parece muy insistente la manera en cómo se está expresando. Estás en el 7. No quiere escuchar a Wanda. No quiere escuchar a Wanda.